Mi nombre es Federico Pizani, yo soy biólogo y escalador, pero todo el mundo me conoce como Fuco. Un tepuy, bueno, la palabra tepuy es la palabra de la Gran Sabana, de los indígenas de la Gran Sabana, que describen las montañas que hay allá. Las montañas que son planas arriba y con unos acantilados grandísimos, son unas estructuras geológicas y con una fauna y una flora única en el mundo. Hay unas montañas que se parecen muchísimo a los tepuyes en África, en algunos países de África, pero con esa fauna y esa flora los tepuyes del escubo guayanez son únicos en el mundo. La biodiversidad, como lo describe la palabra, es la, las diferentes formas de vida que hay en el mundo. Diferentes zonas del mundo tienen diferentes grados de biodiversidad y afortunadamente en el escubo guayanez tenemos uno de esos puntos calientes de biodiversidad del mundo. En el escubo guayanez hay muchísimas especies que solamente se encuentran en ese lugar del mundo y de ahí su grandísima importancia. La biología y la escalada vinieron juntas a mi vida. Yo empecé mi carrera de biólogo cuando tenía 19 años, 18 años, perdón, en la Universidad Simón Bolívar y empecé a escalar tepulles y grandes paredes por primera vez cuando tenía 19 años, o sea, prácticamente en simultáneo. O sea que para mí conocer los tepulles desde el punto de vista de la biología y desde el punto de vista de la escalada fue un proceso de crecimiento simultáneo y natural para mí. Bueno, yo desde pequeñito siempre veía documentales de naturaleza en el antiguo Canal 5, veía muchísimo el programa National Geographic Explorer con mi familia los domingos y todos esos documentales de Félix y la vida y la historia natural de los animales y diferentes cosas de la naturaleza. O sea, para mí me interesó muchísimo la historia natural en general y esa pasión la mantuve a lo largo de toda mi infancia y decidí, o sea, muy naturalmente empezar a estudiar biología. Y empecé a escalar, digamos que más como un juego, y a subir a las montañas para estar en contacto con la naturaleza cuando tenía 15 años. Y cuando llegué a la universidad, pues, como te digo, ya tenía ese camino desde la infancia recorrido de ver y visitar los documentales de naturaleza y empezar a escalar también. Como venezolano, para mí participar en estas expediciones que presentan nuestros espacios naturales como los tecuyis ha sido un orgullo. Un orgullo, primero para mí, por estar presente en el documental porque es una especie de reconocimiento a mi carrera como escalador, pero también es un orgullo mostrarle al mundo esos espacios únicos que existen en nuestro territorio que están compartidos con otros países del escudo guayanés, pero que, bueno, nosotros somos, digamos, que los principales representantes de los tecuyis en el mundo por tener la mayor cantidad de ellos. Y de los lugares más hermosos son nuestros tecuyis. Yo cada vez que voy por allá me siento como en mi casa, en los tecuyis. Mi nombre es Federico Pizzani, yo soy biólogo y escalador, pero todo el mundo me conoce como Foucault. El primer contacto que tuve con el mundo audiovisual fue gracias a un amigo, Iván Calderón. Todo el mundo lo conoce como Crispin. Él fue quien me invitó por primera vez a participar en un documental porque ya había participado varias veces en otras producciones. Después fui, digamos que, repitiendo en algunos otros documentales de naturaleza con Animal Planet, con la BBC, y también hicimos uno con Red Bull en el Roraima. Hasta que, digamos que me invitaron a esto, también una producción, esta vez de National Geographic, y el productor que trabaja aquí en Venezuela, aunque es un fixe que se llama Freddy Vergara, me propuso como escalador, igual que a Iván Calderón. Pero finalmente, como yo tenía el perfil de ser biólogo y escalador, me tomaron a mí para que permaneciera en el documental como una figura. Y afortunadamente para mí me agarraron hasta como protagonista. A lo largo de mi carrera como deportista, como escalador, he encontrado que este deporte te acerca mucho a la naturaleza y de algún modo te enseña a tener una conexión emocional con la naturaleza. Y a través de esa conexión emocional, que es importantísima para estos movimientos de conservación, podemos hacer que esas emociones permeen hasta las políticas y que en las políticas de conservación del país, pues se incluya la conservación de espacios donde se practica la escalada también. Yo creo que la escalada no solamente nos enseña estos valores, sino que también puede funcionar como un mecanismo de desarrollo social. En las comunidades donde nosotros hemos podido introducir o potenciar las escuelas de escalada que ya existían, hemos encontrado que los actores que participan, digamos que en las comunidades de escaladores, tienen una cierta cohesión, al menos una cohesión desde el punto de vista social, que ayuda al crecimiento de la comunidad. Y si nosotros logramos, digamos, hacer que esto crezca, que las escuelas en el país se multipliquen y que, bueno, que enseñen estos valores, los valores de la cohesión social y de la conservación de la naturaleza, estamos logrando un punto positivo para el país. Sigo utilizando la fisiología del ejercicio aplicada al deporte. Luego encontré esa necesidad de nuestra federación que estaba completamente abandonada, que quedó a céfala, de levantar la escalada deportiva en Venezuela y sentí esa responsabilidad dentro de mí y, bueno, asumí el papel de levantar la federación. Y ahora formo parte del equipo de la junta directiva. Soy director técnico de la Federación Venezolana de Escalada Deportiva y queremos llevar como objetivo principal a nuestros muchachos a las próximas Olimpiadas. Bueno, harina pan es cultura para mí. Yo estoy viendo esa bolsita amarilla en mi casa en las mañanas desde hace años, desde que tengo recolección de algún tipo de memoria. O sea, como te digo, la harina pan para mí es cultura. No me acuerdo de la primera vez que me comí una arepa, pero sí me acuerdo de las arepas más extremas que me comí. Que una vez estábamos, por ejemplo, en un Tepuy, Amaruay, con unos ingleses justamente grabando un documental de naturaleza y un amigo que es un fanático de las arepas se había llevado un budare en el morral y de repente yo veo que saca el budare del morral, prende una fogata en medio de una repisa, en medio de una pared y empezó a hacer, a asar unas arepitas y de hecho sale en el documental. Esa es una buena pregunta, pero para mí la arepa favorita es tiene que tener marisco a jugo, aunque a veces me han hecho mucho daño, pero tengo una relación tóxica con la arepa de pulpo. Estamos aquí demasiado felices, amiguitos, los quiero mucho. ¡Muy bien la cumbre! Esto es sorprendente. Estamos en la cima, posiblemente las primeras personas que andan por aquí. Casi que no lo creemos. Ha sido una gran lucha, una gran escalada, con mucha perseverancia, con mucho trabajo físico. Impresionante. ¡Qué buen premio a la perseverancia!